Ya estamos aquí en nuestros estudios con Dante Rossi, que es diputado provincial de la provincia de Córdoba, lo es por la Unión Cívica Radical. Gracias por venir a visitarnos, Dante. No, gracias a ustedes. Un gusto. Bien, bueno, yo siempre le preguntamos a los políticos, ¿cómo fueron tus inicios recién fuera de aire? Me comentabas hace tantos años que estás militando en el radicalismo, y me imagino después de 40 años y ocupando el rol que ocupas en la legislatura, ¿cómo equilibra un político su vida personal con las responsabilidades? Es difícil. Yo empecé a militar, mira, se ve que tenía la vocación ya instalada, porque yo vengo de una familia donde se discutía mucho de política, pero ninguno militaba. Y me acuerdo que en el año 82, ya faltaba un año para recuperar la democracia y para que se vote, viene a Córdoba Raúl Alfonsín, y ya se sabía que se estaba por votar, y fui solo a escucharlo a un acto a redes cordobesas, me acuerdo. Y la verdad que me impactó, y aparte de ahí, volví a todos los días en el colectivo, había un localcito cerca de mi casa, me bajé, decía reuniones miércoles 21 horas, empecé a ir y nunca más dejé de militar. Por supuesto, al principio con menos responsabilidades, ahora con más responsabilidades, y uno lo va equilibrando. Tenés que tener una familia que te entienda. Claro. Y te pregunto, ¿cómo está Córdoba? ¿Y cómo impacta en la provincia las medidas que está tomando el Gobierno Nacional? Impacta muy mal, porque nosotros de la noche a la mañana, Córdoba es una de las 13 provincias que no transfirió la caja de jubilaciones a la nación, con lo cual el Gobierno Nacional está obligado a cubrir el déficit fiscal. Bueno, desde hace varios meses no manda 18 mil millones de pesos todos los meses, que obligatoriamente tiene que mandar, pero cortó la plata para pagar el FONIL, que es el 10% de los salarios para los docentes, cortó la plata para el transporte interurbano, cortó la plata para los comedores en la provincia, con lo cual, bueno, estamos en una situación muy, muy comprometida, muy comprometida. El Gobierno Provincial trata de sostener la obra pública, desde mi punto de vista, hace poco para mitigar los efectos de la crisis nacional, porque si se sacan los subsidios hace recaer el soportar el ajuste en la gente que tiene que pagar más el transporte, pero bueno, y creo que también el Gobernador de Córdoba tendría que reclamar con más fuerza esos recursos que no le manda la nación a Córdoba. Muy bien, ¿y qué pasa? ¿Cómo ves el radicalismo? Porque yo por lo menos veo el radicalismo muy dividido, muy dividido. ¿Cómo está el radicalismo en Córdoba, primero? Y después te pregunto a nivel nacional. Nosotros venimos atrasados con un debate que se viene dando aquí en Buenos Aires y en algunas otras provincias, en Córdoba recién arranca. Yo lo veo, obviamente hay dos posiciones claramente definidas, una que encarna el presidente del Comité Nacional, Martín Lustó, que dice claramente con este gobierno nacional no coincidimos en valores, no coincidimos en objetivos, y hay otra un poco más colaboracionista del gobierno intentando aprobarle algunas leyes. Ese es el debate central que atraviesa hoy el radicalismo. En Córdoba recién arranca, hemos renovado autoridades hace poco, recién arranca ese debate, tiene una fecha fija de resolución, que el año que viene cuando tengamos que elegir candidaturas de diputados nacionales y va a haber un debate nacional respecto de dónde va el partido. Obviamente que yo creo que el radicalismo no coincide con un gobierno nacional que está haciendo un ajuste salvaje y aumentando de manera drástica a las pobres. ¿Y de Loredo en Córdoba? Y está, bueno, él es uno de los que me parece... Que apoya de alguna forma, ¿no? Claro, que la tesis de él muchas veces lo ha explicado, es acompañar algunas de las medidas que manda el presidente para no atarle las manos en su gobierno. Bueno, yo prefiero, por supuesto, la posición del presidente del Comité Nacional, Martín Lustó, que señala claramente las contradicciones que hay. Y este es un gobierno, el último debate que se dio, por ejemplo, en el blanqueo, este es un gobierno que benefició claramente a los muy ricos en la Argentina al bajarle la alícuota de ingresos de bienes personales del 2,5 al 0,5 para que ingresen al blanqueo. Y para el resto hay motosierra, hay aumento del impuesto a las ganancias, a la clase media. Bueno, una situación bastante complicada. ¿Cómo explicas las contradicciones del radicalismo a nivel nacional? Por un lado, Martín Tetás, que apoya a mi ley a pesar de las críticas del presidente. Y bueno, después por otro lado tenemos a Martín Lustó, que es crítico, pero otros senadores votan distinto al presidente del partido. ¿Cómo se puede explicar eso? Yo creo que miran demasiado las encuestas. Uno tiene que jugarse y trabajar por los valores que de toda su vida los representan. El radicalismo obviamente no está de acuerdo en este ajuste salvo. No podría estar de acuerdo ideológicamente, filosóficamente, con un ajuste que hace que sea exponencial el aumento de la pobreza. No podría estar acompañando medidas que beneficien a los muy ricos y para los jubilados hay motosierra. No podría estar acompañando, por ejemplo, el veto de mi ley a la ley que le dio casi 25 mil pesos más a los jubilados y él y mi ley los acusa de degenerados fiscales a los que acompañan eso. No puede estar acompañando a alguien que dice que se siente un topo que quiere destruir el Estado. Destruir el Estado es menos educación pública, menos salud pública, menos contención a los que menos tienen. Pero bueno, ahí es, como bien vos decías, hay una división expuesta frente a la sociedad que le pasa a todos los partidos políticos. El PRO también tiene su crisis vinculada a esto. Tiene un ala en el gobierno con Patricia Bullrich. Tiene a Mauricio Macri que a veces acompaña y a veces no. El peronismo, bueno, ni qué decir, ¿no? La crisis que están viviendo producto de la nueva situación política es tremenda. El radicalismo, por lo menos en Córdoba, ¿rompió conjuntos por el cambio? ¿Una parte sí, otra parte no? Lo que hicimos, nosotros tuvimos una interna, una renovación de autoridades bastante traumática, donde faltó diálogo, búsqueda de acuerdos, búsqueda de consenso. Llegó a la justicia, increíble que no nos podamos poner de acuerdo entre nosotros. Sí, ¿la justicia frenó la interna de la UCR en Córdoba? Sí, después se llegó a un acuerdo. Ayer han firmado un acuerdo del sector de Ramón Mestre, del sector de Rodrigo de Loredo. Han incorporado ahí hombres y mujeres a la lista. Y se intervino la justicia para eso, que fijó una audiencia de conciliación también. Lo que nosotros, bueno, vamos a vivir a partir de ahora, que me parece que es mucho más importante, es cuál es la posición nuestra respecto de la marcha del gobierno nacional, porque eso es transversal. Dos radicales se juntan en un bar en Córdoba y la discusión es si el partido puede o no aliarse en la elección del año que viene con la libertad. O sea, yo adelanto que allí no me van a encontrar, no voy a acompañar una propuesta de ese tipo, porque creo que sería violentar ni más ni menos los valores históricos del partido. Bien, y como para ir finalizando, ¿cómo ves de cara al futuro, al radicalismo, y qué es lo que debería hacer, tanto a nivel provincial como a nivel nacional? A mí me parece que nosotros tenemos que dar señales claras de construir una nueva alternativa en la Argentina. Yo soy un convencido de que este modelo de ajuste, la gente todavía no se cansa, porque hay un reclamo a la dirigencia política, porque confío mucho en Javier Milei, que venía a afectar a la casta y no a los trabajadores, pero creo que eso tiene un punto final. Me parece que ya hay agotamiento en la sociedad, y cuando la sociedad se cansa, busca alguna alternativa en otras expresiones políticas. Yo creo que el radicalismo lo que tendría que dar es una señal clara de abrir los brazos con otros sectores políticos para ver cómo conformamos una esperanza distinta. ¿Armarían una coalición con otros partidos? Tendríamos que armar, ya no van, las coaliciones se dan en el mundo, ya no es un fenómeno solamente argentino, y creo que podemos armar una coalición, no le alcanza solamente al radicalismo para ponerle un freno a este gobierno. Yo creo que el año que viene hay que frenar un gobierno que no respete el federalismo, que afecta a las provincias, que al que piensa distinto lo trata como un enemigo y no como un adversario de la democracia, y para eso obviamente hay que hacer alianza con otros sectores que piensen parecido y que estén dispuestos a trabajar para darle a la Argentina un rumbo distinto. Por último, y ya metiéndonos más en lo regional, en Córdoba, hace muy poco estábamos leyendo un informe que tiene que ver con la seguridad. Estás trabajando mucho con el tema de la seguridad, ¿no? Sí, sí, es un flagelo en Córdoba. En la ciudad de Córdoba hay 250 robos y hurtos por día, y encima no hay confianza... ¿En Córdoba en general o más se da más en la ciudad? En la ciudad, en la ciudad de Córdoba. Esos son datos de la ciudad y contados nada más que los delitos denunciados. También hay encuestas que más del 50% no denuncia cuando son robos más chicos, con lo cual estaríamos hablando del doble. Y hemos presentado varias propuestas, proyectos de juicio en flagrancia para que la persona que cometa un delito pueda cumplir la pena después de un juicio de 8 o 9 días. Hemos presentado cosas también que las hemos vivido cuando hemos hecho visitas aquí a la ciudad de Buenos Aires, con el 911, con el centro de monitoreo. Tienen un programa que lo querremos llevar a Córdoba, que es de abrir las comisarias una vez por mes para que la gente vaya y charle con las autoridades policiales para exigir respuestas. Presentamos... Es increíble que Córdoba no tiene, por ejemplo, lectura de patentes inteligente, y eso ayuda en muchos casos a reducir los robos que se producen con autos que son sustraídos y con motos fundamentalmente que son robadas. Bueno, muchas iniciativas que podrían traer un poco un paliativo en una Argentina que no va a resolver el problema de seguridad con 55% de pobres y 10 millones de indigentes. Claro, ahora se está tratando también en Cámara de Diputados a nivel nacional el tema de la baja de la edad en la imputabilidad. ¿Qué opinas al respecto? No estoy de acuerdo. La verdad que uno... Acá yo me asombro porque en la Argentina muchas veces se busca, frente a un problema, resolverlo marquetineramente. Yo creo que nosotros no podemos bajar la imputabilidad a 13 años, como se está hablando. Nosotros lo que tenemos que hacer es un régimen penal juvenil acorde al delito que haya cometido, ver si podemos contener en los institutos de menores, ver cómo podemos reinsertar a esos chicos en la sociedad, bueno, me alarma cuando se habla así, porque aparte cuando uno ve el índice de delitos cometidos por menores es ínfimo, es absolutamente ínfimo, no es el problema que tiene hoy la sociedad, pero le quieren dar una vuelta de tuerca siempre por derecha, siempre bajando la imputabilidad y no creo que sea la solución. Habría que trabajarlo de otra manera, decís vos, desde la infancia y la familia. Habría que trabajarlo y con mucha presencia del Estado, lo cierto, yo opino, no conozco lo que pasa en otros lugares, en Córdoba los institutos de menores carecen de todo tipo de recursos porque como no genera votos eso no se ve, es un trabajo de educación, un trabajo de constancia, un trabajo de participación del Estado, en Córdoba no contiene, en Córdoba no funciona y por supuesto que vuelven a delinquir, como no funcionan las cárceles, por supuesto. Solamente en Córdoba hay capacidad para 11.000 reclusos y hoy hay detenidos aproximadamente 13.500, con lo cual está absolutamente sobrepasada. No hay ninguna forma de que se pueda cumplir con una tarea de reinsertarlos en la sociedad. Tante, te agradezco muchísimo por estos minutos con la radio, gracias por acercarte aquí a nuestros estudios y poder conversar con nosotros. No, gracias a vos y fue un gusto estar aquí. No va a faltar oportunidad para que volvamos a charlar. Gracias. Hacemos una pausa aquí en el aire de la radio, quédate con nosotros en Ecomedios, hay muchos más en La Claves, hasta las 13.